El extraterrestre Eso es lo que yo veo positivo Pero que rayos Estamos flotando Las ovejas también Madre mía Pero que rayos Vaya Ha ido por los pelos A ver Vamos a pasar Estoy contigo, Saúl Pasad Pero que hacéis Vosotros estáis locos No podéis pasar Eso lo digo yo Porque soy el capitán de la granja Oh, maldita nave Siempre se explopea En el momento justo Oye nave Quieres un poco de Toma, toma, toma Pero que rayos Extraterrestre ¿Qué haces aquí? Veo tu planeta Donde sea Y ves Hacemos tus cosas Extraterrestre En vez de estar aquí Y fuera de aquí Extraterrestre ¿Qué es esto? Es un perro Precisamente Le gusta la comida De perro Le gusta tomar No Y los palos Mira Un palito Guay Un palito Oye Aquí está el palito Super Quintón De lo voy A Ves a cogerlo Muy bien Ya se ha ido Yo se perro ¿Dónde debo estar? Extraterrestre Me llamo Sean Y estás en el planeta Tierra Gracias Sean Y la debo se ha estallado Tranquilo Oye chicos Tenemos que Este que Muy bien A ver Te vamos a Muy bien Vamos Vamos Una cuerda Vamos Voy Si No No Pero la nave Está sucia Pues vamos A grabar La nave Nave subida Muy bien A ver A ver A ver No es así Has mirado Todo esto Ha quedado Limpísimo A ver Así Heisen ¿Quieres que Habla esto? Vale Y Si Aquí Tengo que Echar gas Si Gracias Ha quedado Limpísima Unas fotitos Hoy Precisamente He estado Con unas ovejas Muy divertidas Me lo he pasado De pipa Oh Ahora tengo que Ir a Volver A mi planeta Adiós 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 Pero que Gallos Que pasa A ver Ah Está vacía El dispositivo Tengo una idea A ver Necesitas gasolina No Gasolina no Ay Ya sé Baterías Batería Batería No Estos Trocos Trocos No Pero que Gallos Eh Has amputado Ahí Pero que Gallos Caca Si Necesitamos Necesitamos Vuestra caca Muy bien La Vemos Vamos Un poco de caca Por aquí Con una caca Recogemos Por aquí Otra caca Por aquí Otra por allá Otra caca Por aquí Otra caca Por allá Aquí tenemos Las cacas Sí Ahora Inspiraremos Todas las cacas Para que Se funcione Esta La vez Qué asco Es que sí Ya está bien Sí Ahora sí Ya vuelvo Pero que gallos Otra vez No Pero que Sí Ya va Adiós Sean Adiós Ovejitas Vaya Vaya Alex La tercera Se le ha olvidado Esto Tráeme el pal Tráeme el palito Pero que gallos No Se ha ido Pero que gallos Que eso Esa luz Extraña Madre Mía Hola Sí Uuuu Hola Abid ¡Ginio! ¡Ginio! Gracias.